La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos estamos escuchando por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, la Convención Radio Guiabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También hay otras redes de radios que se unen a esta transmisión en este y en otros horarios, por si acaso. Nos referimos a Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Anca, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Satipo en Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta. También Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, como también AMTagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda escuchar este programa en cualquier parte del mundo y a la hora que usted desee. También estamos en la plataforma del Facebook, Señala en Vivo, la plataforma del Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quiabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también la página web donde estamos conectados durante todo, todo, todo el día. Queremos agradecer a las personas que hacen posible que salga la emisión que es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13 en América Latina según el ranking QS LATAM 2022 gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país, Pontificia Universidad Católica del Perú. Y a las obras dominicas tenemos el Hotel Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina que es la mejor opción para su estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Infórmese en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. También tenemos el Policlínico Ángeles de la Salud que ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínicos, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Estamos en calle Antero Peralta a 10 Urbanización San José, Humacoyo, frente a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. También tenemos el colegio privado bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en Lima, La Molina. Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. También el colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo. La libertad brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y tenemos el colegio Santanita, que brinda educación católica desde el diseño curricular luz y verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Y por último tenemos el colegio Santo Tomás de Aquino de Los Padres Dominicos, acá en la ciudad de Lima, al costado de nuestra emisora. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022, primaria y secundaria. Los informes los puede obtener en el 987-118-509 y el 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y bueno, ayer hemos quedado muy sorprendidos al cumplirse las 24 horas de que el ministro Ayala diga que su cargo lo ha puesto a disposición del presidente de la república. Incluso sabíamos que la renuncia ya estaba redactada. Pensamos que era solamente cosa de horas para que el presidente saque la renuncia. Pero sorpresa, ayer salió el señor ministro Walter Ayala y nos dijo que no hay nada, que se ha vendido humo. Eso es lo que nos ha dicho y nos dejó muy sorprendidos a todos. Bueno, vamos a entender un poco qué es lo que ha pasado. Ustedes saben que Rosa María está de viaje, pero en estos programas que nos ha dejado grabado tenemos que actualizarlo. Por eso hoy día hemos llamado al doctor Pedro Cateriano, quien ha sido ministro de defensa, premier y el mejor que nadie nos puede explicar desde varios planos lo que está pasando acá para poder entender y para poder sacar nuestras propias conclusiones. Vamos a saludar al doctor Pedro Cateriano que ya tiene la gentileza de atendernos. Doctor Cateriano, muy buenos días. Su micro me dicen, por favor, prenda su micro. ¿Tenemos? Ah, ya. Muy bien. Ahora sí. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, Abel. Esto del micro nos pasa todos los días a todos. Bien, doctor, muy sorprendidos por las declaraciones del señor Ayala el día de ayer por la noche. Ya se cumplían 24 horas de que él había anunciado que había puesto su cargo a disposición. Ya vamos 36 horas y no tenemos nada. Vamos desde el inicio, doctor. Doctor, cuéntenos un poquito usted que domina el tema constitucional. ¿Qué es lo que dice la constitución respecto al tema de los ascensos? El presidente tiene la prerrogativa, entonces mucha gente dice, ¿por qué arman tanto escándalo si es facultad del presidente? A ver, en la constitución hay dos sectores en los cuales el presidente tiene una presencia más notoria que en el resto de sectores del gabinete ministerial. Esos son relaciones exteriores y defensa. Relaciones exteriores porque específicamente la constitución señala que él dirige las relaciones exteriores y en defensa porque también la constitución precisa que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Dentro de este contexto, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, él naturalmente es la última instancia para el nombramiento de los ascensos generales y almirantes. Entonces, constitucionalmente creo que no hay discusión. Lo que sí resulta preocupante y grave es cómo ha ejercido esa atribución constitucional el presidente. Y tal como se puede analizar de los hechos que han expuesto tanto el ex comandante general del ejército, el general Vizcarra, y el general Chaparro, ex comandante general de la Fuerza Aérea, evidentemente estamos ante una situación desde el punto de vista jurídico muy grave que tiene que ser enfrentada lo más pronto posible como una investigación, porque acá estamos frente a una supuesta coacción del presidente para intentar doblarles el brazo a los comandantes generales para nombrar supuestamente allegados a él o preferidos por él. Entonces, no es que acá no ha habido el ejercicio regular de un derecho, sino la coacción. Y lo grave es que la coacción como acto está tipificada en el delito, en el Código Penal como un delito. Pero esa es la gravedad del asunto. Acá, doctor, ¿se han cometido entonces faltas? ¿Se han cometido delitos? ¿Quién ha cometido esta falta? ¿El ministro de Defensa, el señor Walter Ayala, el presidente de la República, o el tercer personaje que ha aparecido en escena, el secretario de Palacio, el señor Bruno Pacheco? ¿Quién es el que ha cometido? ¿O los tres o dos? Por favor. A ver, me estoy refiriendo en principio al caso del presidente Castillo. Él ha cometido una infracción a la Constitución porque no ha cumplido, repito, con el ejercicio regular de un derecho. Darle una orden ilícita a un comandante general no es, pues, el ejercicio regular de un derecho. No es que la atribución constitucional que tiene la ha cumplido. Por el contrario, lo que hay es la presunción de un acto ilícito que es un delito tipificado en el Código Penal. Esa es la gravedad del asunto en el caso del presidente Castillo. En el caso de los otros funcionarios, está claro que, de acuerdo a lo que además se ha corroborado con este cese en los cargos de ambos comandantes generales, que no hay una explicación, porque hay que recordar a Abel que cuando ocurrió esto todos nos preguntamos, pero cómo el presidente acaba de dar por concluidas las labores a dos ex comandantes generales que apenas tenían tres meses en el cargo, con un mandato de dos años, porque eso es lo que establece la ley. Y no hubo explicaciones. Es decir, con el rasgo que es distintivo del presidente Castillo, guardó silencio. No dio cuenta de sus actos como corresponde a un presidente auténticamente democrático en el ejercicio del poder. ¿Cómo nos hemos enterado de estos hechos? Porque luego de que dejan los cargos los ex comandantes generales, ellos dan, el primero, el general Vizcarra da, un testimonio de lo acontecido. Que además, este testimonio se ve corroborado, reforzado desde el punto de vista legal, también con el testimonio del general Chaparro, el ex comandante general de la Fuerza Aérea. Entonces, la ciudadanía se informa a través de estos generales de lo que realmente ocurrió. Y estos testimonios, naturalmente, debido a la gravedad, tienen que ser investigados en profundidad por el Parlamento a través de la Comisión de Defensa, que debería convertirse en una comisión investigadora, y ya las investigaciones las va a realizar la Fiscalía, porque el día de ayer la Procuraduría ha presentado una denuncia contra el secretario del presidente de la República, un funcionario de apellido Pacheco, creo. y esta investigación va a proceder porque el secretario no tiene antejuicio constitucional, no goza de ninguna protección especial. Y finalmente, cuando se creía que la crisis política se iba a superar con la renuncia del ministro, porque hay que reiterar que el presidente no es responsable políticamente hablando, el ministro no renunció, presentó o puso, mejor dicho, el cargo a disposición del presidente de la República. Y ayer por la noche dio la impresión que el presidente, por declaraciones del propio ministro Ayala, que el presidente le habría ratificado la confianza, es decir, no se habría pronunciado respecto a esa puesta a disposición del cargo. Un poco el presidente Castillo, en este contexto hay que reiterarlo, parece que pretende intentar lo que aconteció cuando el anterior presidente del Consejo de Ministros le solicitó la renuncia al ministro de Trabajo y el ministro de Trabajo, en lugar de presentar su renuncia, hizo lo mismo que acaba de hacer Ayala, es decir, presentó el cargo, puso el cargo a disposición ante el presidente Castillo y el presidente Castillo simplemente nunca resolvió ese tema. Fue precisamente con la caída del anterior presidente del Consejo de Ministros que, como consecuencia de lo que establece la Constitución, cayó el ministro de Trabajo. Entonces lo que hay que preguntarnos es si el presidente Castillo, acentuando esta crisis, lo que pretende es incomodar al gabinete que preside la doctora Mirta Vázquez, porque hay que señalar lo siguiente también, Abel, es decir, que durante esta crisis la presidenta del Consejo de Ministros, Vázquez, ha estado absolutamente ausente, recién salió al día siguiente a decir que se iban a adoptar medidas, pero no vemos que se adoptan estas medidas, por el contrario, hay una inacción absoluta a nivel gubernativo, lo que ocasiona que el parlamento continúe con su ejercicio para efectuar el control político correspondiente, que en este caso, el primer paso sería la interpelación y luego el voto de censura. El presidente nos tiene acostumbrado ya a estos, no sé si estira y afloja, recuerda usted cuando también el ministro de Trabajo anterior estaba en problemas, fue a visitar la oficina, lo llevó, se sentaron en una reunión juntos, o sea, él trata de respaldar, no sé si es que trata de alargar la agonía, pero bueno, incluso ayer el señor Ayala ha dicho que lo ha invitado para que viaje a Ayacucho. Bueno, vamos a ver, pero todos sabemos también cuál es el final porque la situación no da más. Doctor, ¿hay sanciones para el presidente, para el ministro y para el señor secretario de Palacio, el señor Pacheco? ¿Hay sanciones que estipula la ley? A ver, en el caso del presidente de la República, como hay que recordarlo, Abel, es un funcionario que goza de una protección especial en la Constitución. Al presidente solo se le puede acusar constitucionalmente durante su mandato, cosa que sí se puede hacer con los ministros, con los parlamentarios y con otros dignatarios de la máxima jerarquía. Al presidente solo se le puede acusar constitucionalmente al finalizar su mandato de cinco años. Es decir, por este hecho, en el que supuestamente habría cometido el delito de abuso de autoridad, por cuanto la coacción no es un medio lícito para dar órdenes, el presidente tendría que, al final, reitero, de su periodo gubernativo, ser investigado y sancionado por el parlamento. En el caso del ministro, se sigue el trámite de una comisión investigadora y el trámite de una acusación constitucional, y en el caso del secretario del presidente de la República, simplemente con el inicio de la investigación de la fiscalía, luego, para que sea sancionado, un juez tendrá que dictar una sentencia. Escuchaba con atención ayer algunos congresistas del ala del gobierno y algunos otros políticos que han dicho que tanto el señor José Vizcarra y el comandante José Vizcarra y el comandante Jorge Luis Chaparro están respirando por la herida. ¿Por qué no lo dijeron antes? Esa es la pregunta que, o lo que han tratado de llevar ayer la conversación ahí, ¿por qué no lo dijeron en su momento? ¿Es correcto esto? Yo tengo entendido que cuando tienen el cargo no pueden hablar los militares. Bueno, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, es lo que establece la Constitución. ¿Qué cosa significa esto? Que no pueden participar activamente en el quehacer político del país, ni individualmente, ni de una manera activa a través de partidos. Menos aún cuando ocupan cargos como las comandancias generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Entonces, en ese sentido, un militar en actividad no hace declaraciones políticas, no hace cuestionamientos. Por lo tanto, han actuado ambos generales cuando pasaron al retiro en concordancia y respetando la ley. Y es precisamente a través de ellos que nos hemos enterado de este maltrato vergonzoso de parte del presidente de la República que no tuvo la educación ni la cortesía más elemental, ya sea él directamente o a través del ministro de Defensa, de comunicarles personalmente que iban a ser cambiados. Ambos oficiales han señalado que se enteraron de esto por el diario oficial del peruano. Y esto, sinceramente, hay que cuestionarlo y hay que criticarlo. Un presidente no está por encima de la ley. Y en el caso del presidente Castillo es más grave porque él es un profesor y un pedagogo está obligado a hacer las cosas respetando las normas educativas y culturales. Y eso parece que es una mala costumbre del presidente no cumplir con las formalidades porque se han dado casos también por anteriores en donde algunos ministros del anterior gabinete que cayó también se enteraron de sus cambios vía el WhatsApp inclusive o por la televisión. Entonces, esto forma parte de un ejercicio abusivo del poder y no hay democracia alguna que le permita a una autoridad el ejercicio abusivo del poder. Si bien es cierto él tiene la atribución para nombrar y cambiar no tiene derecho a ejercer abusivamente ese poder y mucho menos a dar órdenes de carácter ilícito que en este caso reitero es una coacción es decir es un delito tipificado en el código penal. Esto hay que dejarlo claro doctor Cateriano porque ayer el ministro Ayala en sus declaraciones en la noche ha dicho que tanto el señor José Vizcarra como el señor Jorge Chaparro ambos militares se han metido al terreno político y esto pues trata de desvirtuar la denuncia podemos entonces descalificar este término ¿no? ¿no cree usted que se han metido al terreno político? Yo creo que ambos generales han actuado en defensa de la institucionalidad tanto del ejército como de la fuerza aérea no he visto de parte de ellos ningún exabrupto o ataque político ellos ante la prensa han dado respuestas como consecuencia de las preguntas que les formularon al igual que el día de ayer en la comisión de defensa Abel también habría que dejar en claro otro punto porque lo he escuchado ayer y antes de ayer también se hablaba de esto que el presidente a los nuevos jefes los llamó a una reunión y les pidió lealtad los jefes máximos de los institutos armados le deben lealtad al presidente de la república porque eso es lo que lo que ha pedido el presidente y es una de las cosas que cuenta el señor José Vizcarra cuando le dijo que no correspondía eso que la lealtad es al 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 estado pero no a las personas bueno precisamente Abel para disipar las dudas para conocer la verdad de los hechos la comisión de defensa del congreso se tiene que convertir en una comisión investigadora porque ciertamente no son imputaciones que se deben pasar tan ligeramente una de las uno de los motivos de desconfianza frente a lo que hace este gobierno es precisamente que no genera credibilidad la palabra del presidente ¿por qué razón? porque el presidente Castillo no honra su palabra y esto es sumamente grave ya sabemos lo que implica en nuestro país cuando un presidente hace uso de la mentira como una forma para ejercer el poder esto realmente es inaceptable en democracia si vamos si vamos a tener a un presidente y a un gobierno que un día dice una cosa y otro día el mismo gobierno se rectifica y que esto además y que a esto además se sume el hecho de practicar o tener supuestamente prácticas ilícitas e ilegales agrava por supuesto mucho más la credibilidad del gobierno que lo único que va a hacer es afectar la estabilidad política y económica del país en medio de una crisis sanitaria y económica que sencillamente no está afrontando con responsabilidad del gobierno esta continua rotación de ministros como consecuencia de sus acciones irresponsables improvisadas y demagógicas al final le pasan una factura costosísima al país y lo vemos a él en la calamitosa gestión pública en la administración de los recursos económicos el día de ayer se han publicado cuadros estadísticos de cómo no sólo a nivel del gobierno nacional sino también gobiernos regionales y municipales están en el tema de la ejecución presupuestal realizando una mala gestión porque a pesar del dinero que tiene el estado no lo gasta bien y eso directamente afecta a las grandes mayorías nacionales esas son las consecuencias de la improvisación de la irresponsabilidad y de la demagogia doctor usted cree que el ministro Ayala tiene el perfil para ocupar ese cargo esto es una de las preguntas que siempre nos hemos repetido tiene el perfil cuál es el perfil para un ministro de defensa usted ha sido ministro de defensa a ver lo concluyente es lo lo siguiente la presidenta del consejo de ministros Mirta Vásquez a pesar de los cuestionamientos previos contra el ministro del interior contra el ministro de transportes contra el propio ministro de defensa ella fue con estos ministros al congreso a pedir el voto de confianza y a pesar de estos cuestionamientos el parlamento le extendió el voto de confianza es decir para no generar o ahondar la crisis política claro esto puede ser cuestionado y de hecho ha sido cuestionado por varios sectores de la opinión pública pero esa fue la intención de del del congreso cómo podemos interpretar estas acciones del gobierno tanto el presidente castillo como de la presidenta del consejo ministro como un desafío que intentó el gobierno ante el parlamento como un aval político del presidente castillo a sus ministros como el cumplimiento de parte de la primera ministra como un aval a la decisión del presidente de la república es decir en el terreno de la especulación hay varias posibilidades para interpretar estos actos que a la larga son consecuencia de una irresponsabilidad política en el ejercicio de la función ministerial eso es eso es lo evidente y en el caso de las fuerzas armadas la situación es mucho más grave Abel ¿por qué razón? no hay que olvidar que el primer gran problema que tuvo el gobierno fue precisamente cuando el ex canciller Béjar acusó temerariamente y falsamente a la marina de guerra y esto trajo como consecuencia la caída de el ministro Béjar su renuncia entonces acá los ministros y el gabinete anterior no han caído por acciones de obstrucción del parlamento tampoco por denuncias de los adversarios o enemigos la inestabilidad ministerial es consecuencia de la improvisación de la carencia de cuadros capacitados técnicamente y de la irresponsabilidad con la que estos ministros ejercen el poder naturalmente cree doctor cree que la la ministra Vázquez la primera ministra ayer en la mañana ante el congreso de la república ella ha reconocido que esta situación es muy grave y que en la en las siguientes horas nosotros entendíamos que en la tarde o en la noche si van a tomar las decisiones parece que esta vez el presidente no ha querido aceptar sus sugerencias pedidos usted cree que si el señor Ayala sigue en el cargo o el presidente lo ratifica la señora Mirza Vázquez debe renunciar al cargo a ver lo que yo pienso es que esta inacción preliminar de la ministra primera ministra quien luego dijo que se iban a adoptar medidas lo que apreciamos objetivamente es que no se toman medidas por el contrario lo que hay es una reafirmación de la decisión política del presidente Castillo el ministro sigue en funciones y el secretario del presidente también sigue en funciones a pesar de haber sido denunciado el día de ayer entonces esta situación francamente es insostenible porque tenemos además a una primera ministra que en los hechos es absolutamente desautorizada acá lo que hay es un rompimiento o ataque por esa razón decía subliminal directo para intentar debilitar a la presidenta del consejo de ministros que dicho sea de paso como señaló algún analista político hace algunos días es el principal objetivo político del partido de gobierno de Perú Libre no tanto el presidente haciendo la diferencia que el partido de gobierno mantiene una relación con el presidente Castillo pero es su centro de ataque la primera ministra acá tengo una pregunta interesante doctor no sé si nos puede explicar para hay muchas personas que desconocen cómo es el procedimiento de ascensos en las fuerzas armadas cómo es el procedimiento es como dice el señor Ayala él dice que al final le presentaron y firmó no más ¿es así? no es no es tan sencillo es un proceso largo que se inicia cada año al comenzar el periodo anual en donde los procedimientos de evaluación de calificación que oficiales este participan están regulados por un marco jurídico que tiene una base legal es decir hay una ley que norma el procedimiento para los ascensos por esa razón si hay una ley que norma el procedimiento de los ascensos se tiene que cumplir la ley no se puede alterar o dar una orden contraria a la ley esa es la gravedad del asunto una vez que al interior de las fuerzas armadas el ejército la marina y la fuerza aérea culminan con la evaluación y el cuadro de méritos estos documentos son elevados al al ministro de defensa quien luego de una revisión los remite al presidente de la república para que el presidente de la república ejerza su facultad constitucional y es en este contexto que se debe realizar el el procedimiento por eso llama la atención un tuit que publicó hace algunos días el ministerio de defensa en donde dice que cuando aprobó el presidente castillo las los ascensos se los remitió luego al al ministro y él los los aprobó este es un procedimiento que no está previsto en la ley naturalmente y que tendrá que ser explicado por el propio ministro de defensa ante el parlamento nacional doctor los escenarios para los las siguientes horas uno es que el presidente acepte la renuncia de el señor Walter Ayala y nombre un nuevo ministro el otro es que el señor como sigue hasta ahorita y ayer se ha sobreentendido sigue en el cargo que cuenta con el respaldo que nos espera bueno lo primero que habría que ver es que va a ser la presidenta del consejo de ministros no hay que olvidarnos que en el caso del ex ministro Barranzuela ministro del interior ella al margen de las discrepancias dijo que consideraba injustificables las razones que él había dado para organizar este peculiar encuentro de trabajo o reunión de trabajo con música baile y cervezas y sin duda alguna en ese momento esa posición que adoptó la presidenta del consejo de ministros aceleró la caída de Barranzuela que también el presidente Castillo intentó mantenerlo en el cargo entonces yo creo que aquí hoy día la presidenta del consejo de ministros debería pronunciarse porque ya el día de ayer dijo que se iban a adoptar acciones y observamos que el ministro de defensa sigue en funciones y que el secretario de el presidente también ojo no hay que olvidar que la responsabilidad administrativa del despacho depende de la PCM entonces lo que hay que preguntarnos es hasta dónde quiere este gobierno seguir agravando esta crisis ahora hay que señalar también Abel que la acción o las las acciones que adopta el parlamento son sumamente lentas entonces ya ante una situación como esta se podría inclusive hasta tramitar directamente una moción de censura porque vemos que la intención del gobierno en la práctica es tratar de hacer pasar los días para que el nivel de presión baje el nivel de presión política me refiero y el escándalo se olvide pero yo creo que en una situación tan grave no podemos olvidar estos hechos y es una obligación por la salud democrática del país llegar al fondo de la verdad para evitar lo que muchos temen el uso político de las fuerzas armadas para que siguiendo los casos de o los condenables casos de Bolivia Venezuela o Nicaragua exista la tentación de la perpetuación en el poder una pregunta interesante también usted cree que todos estos últimos acontecimientos que estamos viendo mire hasta una señora que se que sustrae cosas se está nombrando encargos importantes todo esto da para una vacancia presidencial a ver en primer lugar todo esto es consecuencia de la improvisación e irresponsabilidad hace algunos días el doctor cerrón el jefe del partido del presidente castillo con toda franqueza declaró ante la prensa que ellos en realidad se habían preparado solo para intentar superar la valla electoral y hoy día el país está pagando las consecuencias de esa improvisación este es un partido que no tiene cuadros técnicos que su programa de gobierno es desde el punto de vista técnico muy débil vemos por ejemplo como en un tema tan sensible como es el económico el ministro franque improvisa una delegación de facultad un pedido de delegación de facultades legislativas cuando semanas antes anunció que no iba a aumentar los impuestos en una entrevista televisiva entonces esta improvisación es cara para el país afecta la estabilidad política y económica además hay una notoria ineptitud desconocimiento del presidente de prácticas elementales en aspecto gubernativo y democrático es decir tenemos un presidente que no se comporta democráticamente que no da cuenta de sus actos que no da entrevistas a periodistas por ejemplo desde el punto de vista periodístico e informativo sería muy ilustrativo para el país que le conceda una entrevista del presidente Castillo a Rosa María Palacios o a cualquier periodista de nota en el país como ocurre en otras partes que diera periódicamente nadie le exige todos los días o cada 12 horas conferencias de prensa pero todo gobernante democrático de los países desarrollados y de los que no son tan desarrollados informan de sus actos a través de la prensa no en mítines en donde dice una cosa y después obligado por la pasión se ve tiene que rectificarse pero todos todos estos hechos inclusive la comisión de un posible delito como en este caso el de abuso de autoridad no son motivos suficientes para pedir una vacancia por incapacidad moral permanente yo en este sentido Abel mantengo la misma posición jurídica que tuve cuando se intentó vacar al expresidente Kuczynski y luego se forzó su renuncia cuando se vacó al expresidente Vizcarra la vacancia por incapacidad moral permanente que establece la constitución no es un instrumento o un procedimiento constitucional para censurar políticamente la acción gubernativa o la conducta política del presidente en funciones reitero en el caso del presidente Castillo se le tendrá que acusar constitucionalmente al finalizar su mandato es lo que establece la constitución y es precisamente lo que nos diferencia de aquellas personas que no acatan el orden constitucional precisamente bien doctor solamente nos queda agradecer la gentileza que ha tenido de atendernos en esta mañana y actualizar el programa muchísimas gracias de verdad que el panorama que nos espera está un poco sombrío vamos a ver qué pasa a las siguientes horas y solamente agradecerles agradecer a usted por la gentileza de su atención buenos días un gusto bien fue el doctor Pedro Cateriano nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y Rosa María Palacio va a estar con una entrevista muy interesante que nos dejó grabada que es con la señora Rosa María también cuento sobre violencia política un tema muy importante viene a continuación con Rosa María Palacio así que no se mueve usted de la sintonía de A Pensar Más con Rosa María Palacio Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación muy bien y ahora escucharemos a Rosa María Palacio con Rosa María Cueto Saldívar psicóloga política con el tema violencia política adelante Rosa María muy buenos días nuevamente vamos a conversar en esta parte del programa de un tema que está siempre con nosotros pero parece que en algunos momentos quisiéramos ocultarlo vamos a hablar de política y de violencia y otros temas derivados de la especialización de nuestra invitada Rosa María Cueto está con nosotros ella es doctora en psicología pero tiene toda una especialización en psicología social en psicología psicología comunitaria y ahora es parte de un grupo de investigación de la universidad católica del cual vamos a hablar ahora muchas gracias doctora por estar con nosotros gracias Rosa María un gusto estar contigo y cuéntanos digamos para que el público entienda el ámbito de la conversación en qué se especializa la psicología social la psicología social es una es un área de la psicología que se interesa por comprender los fenómenos que tienen que ver con la relación entre las personas los seres humanos y su entorno social ¿no? son otras personas también son otros grupos y entonces es un área de la psicología amplia porque estudia una diversidad de temas y aspectos desde la psicología organizacional la psicología comunitaria y la psicología política que es el ámbito en el que yo me especializaba ¿no? Así es usted pasó a la comunitaria y luego a la política en la que está ahora así es el ámbito de estudio de la psicología política la psicología política específicamente se dedica a investigar y se hacen preguntas relacionadas con el comportamiento político es decir ¿cuáles son estas bases psicológicas y psicosociales que generan ciertos comportamientos o tomas de decisiones en coyunturas políticas vale decir coyunturas políticas formales como unas elecciones por ejemplo pero también aspectos más informales de la política ¿no? como las marchas o lo que se conoce como el ámbito de la participación política no convencional ¿no? que ahora inclusive se amplía hacia el uso de las redes que hemos visto con tanta intensidad últimamente para la expresión de algunos argumentos políticos el debate político la definición de algunas actividades políticas etcétera ¿no? Yo me imagino que desde la psicología se puede examinar el mundo de los sentimientos ¿verdad? y ese mundo de sentimientos que se agita tanto cuando se le pide al individuo que asuma un rol político ¿cuáles son los sentimientos que movilizan más a los seres humanos? A ver en psicología hablamos de emociones en primer lugar ¿no? porque digamos la emoción abarca tanto el pensamiento respecto de una situación o una persona como la activación fisiológica ¿no? entonces cuando estamos frente a una toma de decisiones digamos en el ámbito político en realidad hay una serie de emociones que se pueden detonar dependiendo de la situación ¿no? y dependiendo de cómo las personas percibimos o etiquetamos la situación entonces un poco pensando en la coyuntura actual y reciente ¿no? si percibimos que hay una situación de amenaza pues evidentemente las emociones serán de temor serán de miedo si de pronto aparece un candidato pues que de la nada apareció y terminó ganando las elecciones habrá una emoción de sorpresa ¿no? si es más bien un candidato o una propuesta que tiene que ver con mi ideología un poco recoge mis ideas pues habrá una emoción de alegría de empatía etcétera ¿no? lo interesante de las emociones Rosa María es que detonan comportamientos ¿no? entonces hay algunas emociones que se conocen como emociones hostiles la ira el enojo ¿no? el miedo inclusive que pueden detonar acciones hasta violentas ¿no? agresivas violentas violentas concretas como la confrontación cuerpo a cuerpo pero también una suerte de violencia simbólica que le hemos visto también mucho en esta coyuntura ¿no? y otras emociones como la esperanza por ejemplo ¿no? la sorpresa la alegría el interés que también han estado presentes en otro sector del electorado digamos en la opinión pública y que más bien eran aquellas que apoyaban y siguen apoyando una propuesta de cambio estas ideas de mejorar de cambiar un poco de superar ciertas condiciones que se etiquetan como inequitativas o injustas ¿no? entonces en realidad dependiendo un poco de la situación y del estímulo hay diferentes emociones que detonan diferentes comportamientos los políticos en general digamos ¿tienen una estrategia sobre nuestras emociones o son completamente empíricos? yo mira los no lo sé es difícil decirlo porque por momentos sus comportamientos parecieron así o sea claramente hay algunas candidatas y candidatos que sí apelan a las emociones ¿no? y ha habido mucho el apelar al temor el apelar al miedo y en algo que pareciera sí una campaña pensada ¿no? una estrategia pensada ¿no? por un lado sí claramente porque hasta los spots el discurso los mensajes ¿no? están como muy orientados a generar cierto tipo de emociones que generalmente son emociones vinculadas con el miedo y la amenaza ¿no? ¿por qué? porque son emociones que más directamente detonan en un comportamiento detonan en una acción para utilizar un ejemplo viejo del pasado para que nadie diga que estamos en el presente lo mismo Alan García dice o Chávez o el Perú exacto sí no estaba concursando ni Chávez ni el Perú estaba él contra avión Tomala exacto apela el miedo apela el temor con nueve temor gana las elecciones o me estoy acordando o me estoy acordando de esta lógica esta idea del salto al vacío es un salto al vacío entonces mejor quédate donde estás entonces eso claramente apela al miedo pero también apela a tomar una decisión que evidentemente favorece a cierto candidato la otra palabra que se usa mucho es el cambio ¿no? exacto 1990 en el Perú Fujimori gana con cambio 90 pero Vargas Llosa era el gran cambio exacto la palabra cambio también es una palabra que moviliza las emociones porque oye estoy fregado yo quiero cambiar sí y frente a eso se te pone oye el cambio puede ser para mal exacto exacto por eso es que los mensajes depende como calan ya y depende como calan porque depende de quien recibe el mensaje es decir depende tanto del mensajero como la comunicación no es cierto que es bidireccional pero también depende de quien recibe el mensaje y ahí es donde encontramos pues ideologías previas apuestas políticas agendas propias o grupales o sectoriales ¿no? y entonces claro el mensaje llega ya a un digamos a un escenario previo ¿no? yo quería hablar contigo de un tema que me parece que de rescate terminaba en algunos momentos como decimos en violencia pero que tiene que ver con la pandemia o sea yo creo empíricamente porque no es mi especialidad por eso estamos contigo esta tarde es para para entender qué pasó con los peruanos en la pandemia o sea qué tanto afectó nuestra capacidad de decisión el tenernos que enfrentar tan cercanamente tan día a día a la vida y la muerte a la sobrevivencia o a morir ¿eso cambia la la conducta del elector? ahí hay que tener en cuenta varias cosas primero que no todo el mundo se vio tan directamente enfrentado con esta esta decisión entre comer o trabajar ¿no? contagiarme o sobrevivir etcétera entonces no todo el mundo digamos que tuvo esa 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 toma de decisiones ¿no? o sea de hecho no nos atacó a todos de la misma forma para el sector más deprimido para el sector más vulnerable para el sector que ya era vulnerable antes de la pandemia evidentemente el golpe ha sido más fuerte ¿no? y para todos y eso lo han dicho ya los especialistas la pandemia ha develado lo frágil de nuestro estado y lo frágil de nuestra sociedad también lo poco preparados que estábamos hasta para ser solidarios con otros que no fueran de nuestro propio entorno pero también hay que señalar que un confinamiento nacional si nos nos abarca a todos los niños en ningún colegio ni el pobre ni el rico la empresa cierra y cierran salvo algunas excepciones casi todas las empresas entonces la afectación si es total a la sociedad ¿no? pero no es igual claro y obviamente cada ser humano reacciona de manera completamente distinta hay gente que saca la adversidad lo mejor que tiene se organiza hay gente que está en permanente negación entonces para ellos no hubo pandemia hay los que creen en las teorías de la conspiración hay de todo pero sí creo que al ser un fenómeno masivo va a dejar una marca en la sociedad exacto sí pero ¿qué fue lo que pasó? que para que hemos podido de alguna forma conservar nuestro empleo mantener a nuestros hijos en un espacio suficientemente amplio como para que esté en un momento en un lugar y después en otro y no sentirnos asesinados evitamos de esa forma además que se incrementen los niveles de violencia que se han incrementado y que tienen que ver con las es una situación y para las otras personas que no viven esas condiciones es otra entonces yo creo que eso ha preparado un poco el escenario para que a ver viviendo habiendo vivido yo una situación de pandemia en mi casa pequeñita con tantas dificultades económicas con mis hijos encima que tenían que ir al colegio y el internet no funcionaba si alguien me propone un cambio pues es una alternativa que yo veo no solo viable sino justa positiva mientras tanto si yo he tenido todas las condiciones para aún en pandemia aún en confinamiento pasarla no tan mal entonces y me dicen no oye puede venir algo que te va a cambiar estas condiciones que te han permitido enfrentar la pandemia más o menos decentemente es más probable que yo vaya por la opción del no cambio porque cómo sería si es que hubiera otra pandemia y de pronto cambia todo y ya no tengo los privilegios que tengo entonces yo creo que sí ha habido un impacto importante en la toma de decisiones en la elección de cómo hemos vivido la pandemia y la hemos vivido de manera diferente claro y eso polariza una sociedad la pandemia polariza la pandemia no polariza lo que polariza a ver la polarización se puede entender como una suerte de percepción de que existe un antagonista uno diferente a mí uno que está en el otro polo de pensamiento o de manera de vivir o lo que fuera pero con el cual no puedo dialogar no puedo conversar o sea es diferente un conflicto que se puede que yo puedo decir ok tengo un conflicto contigo pero lo resolvemos con el diálogo negociamos y la polarización viene cuando yo tengo un conflicto contigo pero yo sé en mí que no puedo hablar contigo o sea que es imposible negociar llegar a un punto medio esa es la polarización entonces cuando hablamos que el Perú se ha polarizado estamos en una polarización un ratito hay que ver cuáles son los sectores que comparten esta percepción de la imposibilidad del diálogo de la imposibilidad del punto medio y en esos sectores sí encontramos polarización ahora en el caso de Perú el Perú ha tenido en los últimos 20 años normalmente en una segunda vuelta opciones de centro o de lo que la gente imaginaba como centro centro izquierda o centro derecha pero opciones de centro siempre desde incluso te diría desde que regresamos a la democracia en el 80 las opciones de centro y siempre uno analizaba el sector político peruano y decía la mayoría del Perú vota al centro que era lo normal y si al candidato se coloca al centro del centro ese gana bueno los candidatos que se colocaron en esta campaña al centro del centro perdieron como en la guerra y los que emergen en proporciones muy bajas también o sea con un gran desafecto por la por los candidatos en general o sea los reyes y los pigmeos son las opciones extremas también loco en extrema como Rafael López es aliada pero ¿en qué confundimos en este lado? y tal vez no tan extrema digamos si hubiera postulado en Tauro pero digamos que Vladimir Cerrón es lo más extremo de la izquierda mucho más a la izquierda que Verónica Mendoza no le fue bien entonces yo creo no tengo ninguna evidencia de esto que esto es producto de enfrentarme al todo o nada a la vida y a la muerte a contagiarme o no contagiarme a trabajar o no trabajar morir o vivir ¿hay algo de esto? siempre las decisiones políticas tienen que ver con con el mirarse uno en sus condiciones ¿no es cierto? y efectivamente como tú dices pensar que es lo que quiero que es lo que busco ¿no? y claramente en todos los casos la situación de vivir o morir sobrevivir o no a la pandemia ha estado siempre presente ¿no? lo importante creo acá lo que ha generado la diferencia es estos diferentes modelos que tenemos o ideas que tenemos de cómo deben ser las cosas ¿no? y es ahí donde por ejemplo aparecen estas ideologías más orientadas a lo que se llama la orientación a la dominancia ¿no? que en psicología política entendemos como esta mirada al mundo social como un mundo en el cual está bien que haya jerarquías y eso ordena y que se mantenga así está bien ¿no? entonces claro eso ha determinado cierta preferencia electoral ¿no? también existe esta mirada más autoritaria de la adherencia a la norma ¿no? de que las cosas sigan como están que no cambien entonces efectivamente eso también ha determinado una una cierta decisión entonces ha sido tanto la evaluación de mi situación de vida además luego de una crisis pero también como te decía en su momento hay un sistema de pensamiento previo ¿no? que justamente me ha hecho por un lado enfrentar la pandemia de una manera pero por otro lado decidir un poco respecto de mis decisiones políticas en este caso electorales pensando en cómo yo quisiera que sea mi sociedad ¿no? mi país de acá en más y eso se veía también durante todo el 2020 antes de las elecciones sobre las decisiones que se toman de la pandemia ¿no? un grupo de peruanos minoritario apostaba por la libertad y un grupo de peruanos que amaba por orden el enfoque punitivo de la pandemia fue tremendamente exitoso para Vizcarra o sea castiga al que incumple mételo a la cárcel ponle una multa y la gente feliz había una fiesta entonces iba a las cámaras malditos se están tomando licor el licor no contagia el COVID en fin están borrachos y música muy alta habían cinco personas ¿no? metan los presos entonces había sí una explosión de ese deseo como tú dices de orden olvídense la libertad la libertad no sirve para nada entonces cuando tú decías oiga los niños no pueden salir los chicos autistas tienen problemas los mayores necesitan salir un poco sin embargo en el Perú no hubo ninguna protesta por más orden a diferencia de Francia Estados Unidos ¿no? ¿cómo entender esa psicología del peruano ¿no? que clama por orden a ver estas cosas no surgen de la noche a la mañana ¿no? yo recuerdo mucho que en varios momentos electorales ha surgido el tema de van a votar por cualquiera que ponga orden ¿no? o sea se necesita una mano fuerte la mano dura y de hecho ha sido también parte del discurso de una candidata ¿no? la mano dura ¿no? ¿por bien? yo les ofrezco mano dura como las madres peruanas educamos bueno hay que ver que madres ¿no? y esto tiene que ver con una suerte de impronta autoritaria ¿no? que es parte de nosotros o sea en la que nos construimos como ciudadanos y como sujetos en el Perú ¿no? y cuando hablo de autoritarismo no hablo de las botas los militares necesariamente ¿no? sino hablo de esta necesidad que sentimos de tener una norma clara que no es la norma formal la ley ¿no? sino la norma aquello que es lo correcto lo que se debe hacer y lo que no de tener un líder o alguien que nos ordene y nos marque la cancha entre lo correcto y lo incorrecto pero también de defender todo aquello que sentimos que sea defendernos frente a lo que sentimos que sea una amenaza al cumplimiento de la norma y del orden por eso es que éramos felices cuando el presidente Vizcarra cada vez que daba una conferencia decía se han impuesto mil quinientas papeletas ¿no? y guau era como como lo mejor del día la papeleta ¿no? y festejábamos y nos convertimos todos en los policías del barrio ¿no? un poco ¿no? está haciendo la fiesta que me va a hacer el nazgo que no sé qué en España leí una frase que se llama la gestaco de los balcones ¿no? exacto sí pero igual ¿no? de las terrazas de las ventanas y hay un poco eso porque yo creo que tiene que ver un poco con nuestra historia de tanta inestabilidad ¿no? y de conflicto y de situaciones que no se resuelven digamos que necesitamos eso sentir que tenemos que tener alguien que ponga orden y también creo que tiene que ver con nuestros eso se refleja en las instituciones o sea el colegio ¿no? ahora hay colegios alternativos sí qué suerte pero digamos tradicionalmente la escuela es un espacio en el cual te enseñan a obedecer básicamente hay jerarquía y el respeto a la autoridad yo no estoy diciendo que por favor señora no se asuste no estoy diciendo que la autoridad no tenga que ser respetada pero es el valor más importante más que la libertad o el pensamiento crítico o sea el pensamiento crítico no es admitido si supera ¿no es cierto? a la jerarquía la jerarquía y la jerarquía no se legitima en su actuar en su rol sino la jerarquía se impone entonces uno es el jefe porque le tocó ser el jefe puede ser el jefe más que todo el planeta pero hay que agradecerlo porque es el jefe y ahí viene la famosa frase poder que no abusa se desprestigia exacto entonces es es justamente el poder por el poder la imposición ahora eso gusta mayoritariamente es lo que hemos visto en pandemia cuando nos sentimos huérfanos ¿no? cuando nos sentimos de ahí la idea de Vizcarra que se apropia del discurso paternal es una cosa y eso sí creo estaba leyendo el libro de Jojamović que fue un tanto planeado que hubo ahí una discusión de qué tono darle a la relación con la población era la del padre severo amoroso pero severo recto ¿no? y los hijos que bueno eran díscolos pero en fin al final aceptaban que el padre sabía más exacto sabía lo mejor y iba a organizar el mundo de estos hijos no fue pésimo ¿no? eso sí también es una gran desilusión pero ¿cómo cómo manejarnos ¿no es cierto? sanamente en nuestras relaciones con el poder Rosamaría Sí, Abel Muy bien Rosamaría está conversando con Rosamaría Cueto ella es psicóloga política analizando por qué hay tanta violencia en la política peruana vamos a continuar escuchando a Rosamaría Palacios y a Rosamaría Cueto Saldívar de la Universidad Católica del Perú adelante estamos conversando con Rosamaría Cueto sobre cómo ser sanos políticamente psicológicamente sanos no buscar un padre ordenador crecer un poco madurar ¿no es cierto? tampoco irnos por el camino de la ira de la desesperación y de la violencia que es el otro camino o sea no tengo un padre no tengo una autoridad entonces me revelo y lo destruyó todo y bueno tenemos manifestaciones ya después hablaremos de ellos si son psicópatas o no como la resistencia los combatientes ¿no? ya completamente violentas primero manejémonos en el mundo de lo sano a ver cómo debería ser una conducta políticamente sana yo creo que hay que entender que la política es un reflejo de la sociedad o sea la política es una práctica social es una acción social entonces en la medida en que seamos más sanos como sociedad seremos más sanos en la política eso es una primera cosa entonces si retrocedemos un pasito y empezamos a reflexionar sobre cómo nos comportamos como sociedad ahí encontramos una serie de debilidades que luego se reflejan en un momento político porque además la política nos interesa solamente cuando hay elecciones valgan verdades o sea ahora la cosa se ha ampliado un poquito en el tiempo porque bueno ha sido medio tormentoso todo pero en realidad tradicionalmente nos interesaba la política poco solamente cuando hay elecciones bueno entonces como decía si nos miramos como sociedad y también reflexionando un poco respecto de la pandemia que nos ha la pandemia nos ha reventado en la cara una serie de carencias que tenemos como sociedad ¿no? ahí claramente es lo que tú decías ¿no? si no sentimos que alguien nos pone orden o nos dice qué hacer no se nos ocurre estamos hablando estamos hablando de hogares poco democráticos estamos poco democráticas gobiernos de trabajo exacto instituciones lo que son instituciones como la escuela la familia lo siento las iglesias también ¿no? de todo tipo y de toda la variedad entonces si no hay un desarrollo de la autonomía de las personas si no hay un desarrollo de la noción de que hay una interdependencia de lo que hago yo afecta a los demás como lo que hacen los demás me afecta a mí si no hay una noción de corresponsabilidad con el otro si no reconocemos siquiera cómo están las otras personas en las que yo con las que yo convivo en un mismo territorio o sea por ejemplo y pongo un ejemplo muy chiquitito tardamos en darnos cuenta la cantidad de familias que no tienen refrigerador en su casa ¿no? porque decíamos ¿por qué salen a comprar? ¿cómo se les ocurre? Pucha o otro fenómeno que también pasó desapercibido para sociólogos que es la migración veraniega la migración de temporada miles de personas que querían retornar en abril a su lugar de origen porque hay una migración de veraneo pero no de veraneo para la playa veraneo de trabajo trabajo de estudio trabajo de estudio que se quedan sin recursos sin trabajo en una zona a la que vienen simplemente a recurciarse eso no está en el radar de nadie no ni tampoco los migrantes venezolanos que se quedaron en la calle literalmente en la calle población flotante que va y viene de provincias a Lima por el verano hogares urbanos un tercio que no tienen refrigeradora no solo un tercio tienen refrigeradora solo 40% de los adultos tienen cuenta de banco eso es como tú dices ni siquiera estaba en el radar de los que hacían políticas públicas y eso es porque desde la mirada de exclusión social digamos cuando estudiamos temas de exclusión el hecho de que no haya estadísticas indicadores información es un síntoma justamente de que estamos hablando de grupos excluidos o sea como tú dices no está en el radar de nadie y eso complica la propia política pública porque luego digamos está trabajando una suerte de esquema y luego aparece una necesidad y otra y otra y otra como urgencias que se han podido prever pero como no estaban en el radar no había información saltan si hubiera habido un psicólogo social sentado en el grupo de la toma de decisiones jamás se les hubiera ocurrido segregar por sexos por ejemplo en teoría parece una buena idea mitad mitad la mitad ¿cómo hacemos para que sean la mitad? mitad hombre mitad mujer perfecto estadísticamente correcto pero socialmente incorrecto los días que les tocaban a las mujeres todos los lugares estaban asignados no se entendía la lógica y es el problema que tú dices no hay un registro de oye ¿cómo somos nosotros mismos? para ser solidarios con el otro debería primero conocerlo un poquito ¿no? ¿quiénes somos? ¿dónde estamos? ¿no? por ejemplo la población trans que tuvo un problema y hubo problemas serios de violencia inclusive cuando se segregó por sexo ¿no? claro entonces ¿dónde estaban? y algunas personas trans fueron maltratadas fueron humilladas este y porque no estaban en el radar de la gente que hizo la política pública no estaba o simplemente no existían ¿no? a pesar de que en el discurso y luego el presidente lo dijo ¿no? uno puede comportarse como siente en el discurso es una cosa pero en la práctica concreta ahí la cosa cambia entonces y pasemos ahora ya a aquellas conductas que son creo yo extremadamente violentas aunque no necesariamente violencia física pero digamos que un colectivo se pare a impedir que una librería celebre un acto de presentación de un libro y un conversatorio literario y no es la primera vez que pasa hay que decirlo a mí me pasó en el 2019 yo presentaba el libro de Sergio Tejada con Gustavo Dorriti y fue la misma gente o sea no es la primera vez que pasa pero digamos no es la primera vez que pasa en el mundo hay que decirlo las camisas pardas de Hitler hacían exactamente lo mismo empezaron igual ¿cómo tú organizas? yo a veces miro a estas personas y trato de ponerme en sus zapatos o sea ¿qué pueden movilizar en ti para que hagas eso? ¿qué es lo que hay ahí? ahí primero a ver no hay evidencia o sea digamos estrictamente si mis profesoras me escuchan me dicen y tienen toda la razón porque no hay pues estudios serios del caso de estos grupos de la resistencia de los combatientes etcétera sin embargo lo que podríamos pensar anticipándonos un poco a lo que luego se puede investigar es que existe un trasfondo ideológico no de izquierda a derecha ni siquiera de izquierda a derecha sino un trasfondo ideológico autoritario fuertemente autoritario que digamos el autoritarismo la ideología política en general es un continuo ¿no es cierto? y digamos viéndonos al extremo más fanático del autoritarismo podemos encontrar personas que reaccionan de manera muy agresiva y muy violenta cuando sienten que el status quo está amenazado ¿ya? claro y yo creo que por ahí va un poco ahora estas personas se juntan ahora este fenómeno que es un fenómeno social se parece por ejemplo al de las sectas religiosas los problemas por ejemplo de captación ¿no? hay un líder mesiánico o sea hablando de las distancias y toda la ideología detrás es lo mismo el sodalicio ¿no es cierto? que la resistencia en el sentido de que hay un líder yo lo quiero seguir quiero hacerme uno con el líder lo mismo los chicos reclutados en Ayacucho en los ochentas para Sandro Luminoso chicos de colegio chicos universitarios que deciden entregar su vida por el mesías ¿no? ¿hay algo de esto? ¿qué hace que la psiquis humana acepte eso? yo soy tan rebelde que no lo entiendo pero ¿qué hace que los seres humanos no puedan decir no, yo no me voy a entregar a nadie ¿qué cosa es esto? este a ver estos estos grupos evidentemente no todo el mundo va a caer en ese grupo ¿no es cierto? o sea gente muy radical que jamás se le ocurriría salir con su polo negro y hacer el saludo fascista ¿no? pero si hay un sector pues que encuentra en este simbolismo y en este estar acompañado de otros una suerte de primero identificación ¿no? de seguridad de respaldo y como tú dices hay liderazgos fuertes pero también hay una suerte de pensamiento único ¿no? o sea hay esta idea de que de que se marca la línea y es lo que lo que a lo que nos referimos con la ideología autoritaria hay un pensamiento único una norma una sola forma de comportarse porque además es la que genera seguridad así se comportan los ejércitos en la guerra o sea ¿te das cuenta? mi seguridad depende de que todos obedezcamos alguien no obedece es un traidor lo fusilamos porque no obedece ¿no? y mi vida está en manos de la obediencia de todos eso es lo que se me imagino que ese es el sentimiento ¿no? y eso me da una enorme paz y una enorme seguridad porque estoy validada por el resto pero claro no veo que afuera hay un montón de gente la mayoría que dice que lo que estoy haciendo está mal que es violencio que es violento etcétera ¿por qué? yo puedo entender esa necesidad de pertenecer sobre todo de gente que viene de hogares muy destruidos que no ha tenido referentes la necesidad de tener ¿no es cierto? una estructura que te dé una razón de ser lo que no entiendo es que no te sigues a lo que está al otro lado fuera de eso no es que lo que pasa es que hay y hay un error que solemos cometer que es pensar que las personas educadas no vamos a caer en comportamientos violentos y eso no es tan así es decir la violencia trasciende sectores trasciende religiones trasciende porque es parte de cómo nos comportamos como seres humanos entonces no es que sea gente que tiene un pasado violento ni gente que tiene dificultades económicas es cualquier persona que encuentra en ese espacio un espacio de identificación y un espacio en el que puede desarrollar de una manera protegida digamos y acompañada la forma en la que ha entendido que se reacciona frente a una amenaza al estatus quo y esto lo vemos en la derecha en la izquierda en un colegio en una familia en todas partes o sea lo veo en las redes sociales ahora que estás hablando de redes sociales Twitter es un campo de batalla a mí me encanta un video de ser media masoquista es un campo de batalla y el anonimato permite insultar a alguien que tiene poder sobre ti y esa es una gratificación instantánea es el anonimato y la impunidad porque no hay un no hay un castigo no hay una reprimenda y ahora una cosa que sí es importante es que claro de pronto la violencia de la resistencia no es como lo más visible pero ha habido mucha violencia simbólica en redes que ha pasado piola y que que hemos convertido en memes y nos hemos reído pero ha habido demasiada violencia en nuestros propios chats de bueno de bueno de esos hay que salirse por salida mental hay que salirse si de pronto intentar dar la batalla un ratito intentar dar la batalla pero cuando ya atenta contra nuestra propia salud mental lo más sano efectivamente es salirse pero es que justamente hay que hacer un poco y digamos pedagogía de cómo debemos comportarnos socialmente cómo yo puedo tener una opinión tú puedes tener otra cómo una persona puede tener otro color de piel puede vestirse diferente y eso no lo hace menos eso no lo hace valer menos y eso no hace que no pueda acceder a un espacio de poder político o sea el hecho de que hay sectores importantes de la sociedad limeña que no pueden dormir pensando que por qué el presidente anda con sombrero chotano todo el día o sea ya te da la idea de dónde están las prioridades no o sea y lo que no es es que el sombrero es parte de una puesta en escena también una decisión deliberada consciente discutida y calibrada para generar un impacto en el receptor que no es que no le gusta el sombrero es el que en Estados Unidos ve un presidente con un sombrero paja en Naciones Unidas el impacto del sombrero es enorme porque el presidente tiene que decir y su grupo de publicidad dice cómo hacemos para que se acuerden de ti y también creo que es un mensaje a sus propios electores soy una persona que no me olvido de mis raíces muchos se le acusa a quien llega al poder que se olvida de dónde viene que traiciona y también creo que este es un mensaje que de pronto significa yo sigo siendo el que soy el de sombrero el de hojota que ordeño mi vaca no me olvido de dónde vengo y creo que eso también y eso es un mensaje importante publicitariamente y la razón por la cual yo siempre digo votaron a que la del video espina de Canal 4 y todos se fueron tras ella fue como porque mandó el fly away a Cajamarca y lo que obtuvo fueron imágenes auténticas no un montaje publicitario de verdad que eran sus gallinas y de verdad que era su vaca de verdad y cuando tú transmites verdad en la comunicación es lo más potente que puede haber sí claro eso legitima eso sí legitima la autoridad justo lo que estábamos hablando Kiko Kiko Fugimori apoye a Erasto sabemos que Kiko Fugimori se las ha puesto para complacer a la audiencia ¿no? no pero Pedro Cacias sí estaba ordenando su vaca no el vecino la suya y sus gallinas él sabe cómo se llaman cada una entonces eso transmitir autenticidad es potentísimo transmitir verdad es muy potente y eso muy pocos políticos lo logran ahora después pueden mentir veinte veces ojo eso no quiere decir nada pero esas imágenes son potentes y nos quedamos con esas imágenes pero Rosa María vamos a volver a invitarla muchas veces porque me interesa mucho ese grupo de trabajo de la Universidad Católica ¿qué investigan actualmente? tenemos varias líneas de investigación tenemos una línea fuerte que trabaja todo el tema de identidad nacional identidades regionales tenemos un grupo de investigaciones importantes sobre dinámicas integrupales donde vemos estereotipos prejuicios discriminación exclusión tenemos algunos estudios también relacionados con contextos electorales justamente emociones y voto emociones redes sociales y voto en contextos electorales tenemos estudios de memoria y violencia política es decir tenemos una variedad de estudios algunos de participación política convencional no convencional hay una variedad de líneas y de estudios que estamos trabajando dependiendo un poco digamos del interés y también el financiamiento que lo queremos conseguir cuando quieran investigar en twitter pero no me llaman yo soy voluntaria en investigación acepto toda entrevista no tomo la palabra no tomo la palabra porque con más de 3 millones de seguidores créeme que lo he visto todo todo cada día me sorprendo a mí misma pero también hay que decir una cosa importante también sirve para hacer cosas buenas también hace unas noches decía si en los 80 hubiéramos tenido twitter las violaciones a los derechos humanos a las cerras públicas probablemente hubieran evitado muchísimos abusos cometidos en comisarías leí tu tweet e inmediatamente pensé también que el twitter como las otras redes que permiten el anonimato están de alguna forma construyendo una lógica de solidaridad anónima que no hemos tenido mucho tiempo entonces la lástima que el twitter sigue siendo sumamente reducido pero creo que está enseñándoles sobre todo a gente más joven que uno puede ser solidario sin que luego le tengan que dar un premio claro porque es lo que lo que debes hacer es lo que te toca hacer exacto muy bien gracias Rosa María por tu tiempo por y felicitaciones por este trabajo y esperemos poder socializarlo también cuando comiencen a tener más resultados para que el público aprenda a dejar de mirarse el ombligo y mirar un poquito más allá gracias por haber estado con nosotros gracias Rosa María gracias a ti muy bien ha sido la entrevista grabada por me están preguntando ha sido la entrevista grabada de Rosa María Palacios a Rosa María Cueto que es psicóloga política investigadora de la Universidad Católica del Perú y sobre la violencia dentro de la política esta segunda parte ha sido grabada por Rosa María ella ya se reincorpora el día lunes con programas en vivo y la primera parte si la hemos tenido en vivo por la urgencia política con el doctor Pedro Cateriano haciendo un análisis de este panorama que tenemos tras la denuncia de el excomandante general del ejército José Vizcarra el excomandante general de la fuerza aérea del Perú Jorge Luis Chaparro cosas muy graves que hasta ahora no tienen solución vamos a esperar nosotros desde las 11 nos vamos a trasladar a Ayacucho donde el presidente de la república ha dicho que va a estar va a dar un balance de los 100 días con todo eso retornamos a las 11 pero nos vamos a pensar más hasta el día de mañana que va a estar muy interesante también tendremos algo actual y algo grabado para ustedes así es que no se pierdan mañana a las 8 de la mañana solamente decirles que nosotros no recibimos publicidad absolutamente de nadie y sobrevivimos con la generosidad de usted puede entrar a la página web de Radio Santa Rosa va a encontrar un cuadradito como el que aparece en pantalla que dice Paypal Paypal donativos aquí entra allí y allí va realiza el donativo cualquier cantidad que usted desee es importante para nosotros porque la radio necesita de sostenimiento y gracias a su generosidad estamos sosteniéndonos así que acá no hay nada de mermelada ni nada del estilo acá vivimos de la caridad de todas las personas que nos sintonizan nos vamos hasta el día de mañana cuídense mucho a las 8 de la mañana a pensar más con Rosa María Palacios cuídense hasta mañana chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco que apetitanos a pensar más que apetitanos que apetitanos que apetitanos que apetitanos que apetitanos